Jenny Hermoso confirma ante el juez que el beso que le dio el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tras ganar la final del Mundial Femenino, no fue consentido. Además, la futbolista internacional española afirma que se sintió presionada para salir en defensa de Rubiales públicamente. Hermoso acudió a la Audiencia Nacional para declarar ante el magistrado que investiga al exmandatario del fútbol español, inhabilitado por la FIFA por un delito de agresión sexual y otro de coacciones por lo sucedido tras el duelo disputado en Sydney, Australia.